La MLS está colaborando con Black Players. Te termino el comentario después del tiro de esquina, porque te quiero remarcar algunas 5.6 para el empate y 25.4 para el visitante en Minnesota United. Varios de los que compartieron la universidad están ya brillando. El cambio de juego es muy bueno, acá la tiene Joseph, el catracho, Rosales, hace una pinta, pisa la pelota, toca hacia atrás, va a venir, drop, el disparo de pierna derecha. Robin, la escupió, pero le quedó cerca para tomar posesión de la pelota. El trazo al frente, parece interesante para Robin, Lott llegó, el fin. La opción que pertenece a Minnesota United, la totalidad de pases también a Minnesota United, pero ha estado más fino en los pases el equipo de FC Dallas, completando un 82. Dado de amo a esclavo en el antecedente familiar, es decir, que no venía de... Debianchuk, allá viene Rosales, le pegó con potencia. La pelota se elevó a lo último. Y ya va a... Va a regresar a casa para enfrentar a Austin. La va a tener Rosales. Joseph. Joseph, le va quedando así el centro, después... Mandó para... Asegurar el golpeo con la parte interna, quiso darle más potencia que colocación. Lottie, le va a pegar la pelota por abajo. Muralla, paz. Sí, el partido pasado fue... Quina, desde la derecha. Allá va a venir el centro que se va cerrando. Gol. Gol. No mide bien a dónde va a caer esa pelota. Y lo iba pensando en llegar al área, la diagonal. Lo encontró en la semiluna. Y luego no pudo controlar, vamos. Esperan cinco, seis ahora para un probable remate. Allá viene el centro, el cabezazo de Linguano, otra vez lo dejaron. Tiene de pase. Sí, Rosales. Linguane, qué bien la dejó correr. Acá está Bungie, muy lejos. La derecha de San Binyón. Está la orden, el árbitro. El disparo directo a las... En zona de salida. La pelota hacia el frente de Rosales. Tocó hacia atrás a correr Ferreira. Pero Rosales, inteligente. Hay que sumar a Rosales a esa lista de más rápido. No es principalmente su principal virtud, tampoco de Jesús. Que acá... El trazo fue equivocado de Hassan y Dodson. De cualquier manera lo alcanzó a resolver Rosales. Le quedan diez minutos a esto. Están las modifinando, metiendo. Con un espíritu renovado. Rosales. Beric Valentín. Gracias.